Hola La Caimana, la Caimana Todo el que llega vayamos monumento nacional Buscar Rita a la Caimana solo por verla bailar Como baila Rita a la Caimana, la Caimana Rita yo no sé que tiene con todo su movimiento Parece una rana seca cuando se la lleva el viento Como baila Rita a la Caimana, la Caimana El día que el flor azotó, estaba ya muy caudo Cristo En baile se oyó todo grito y fue Rita que lo dio Como baila Rita a la Caimana, la Caimana Rita se montó en un buey y casi se estaba abogando Y como que ella estende en el ojo iba bailando Como baila Rita a la Caimana, la Caimana El día que se perdió Rita, yo estaba perdido también Rita es una papa frita que bailó cualquier cante Como baila Rita a la Caimana, la Caimana ¡Aquí va, a la Caimana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!